Buenas tardes nuevamente a todos los presentes en la sala eh los saluda Gilmer González el especialista de recursos humanos de la dirección de apoyo a la gestión educativa descentralizada la DAJET son las siglas de esta dirección y por encargo del nuestro director Miguel Burstein al cual trasladamos el saludo a parte del dos eh vamos a desarrollar algunas precisiones comentarios respecto a este tema que ha han venido solicitando muchas regiones tanto las direcciones regionales como las unidades de gestión educativa local así como también las organizaciones sindicales sobre el tema del desplazamiento en el régimen laboral dos siete seis del personal administrativo eh antes de iniciar el evento enfocarnos a los temas a tratar queríamos darles algunos alcances sobre el desarrollo del evento la metodología que vamos a a tomar en cuenta para poder entablar o establecer un diálogo fluido vamos a inicialmente comentar las disposiciones que regulan eh los procesos de desplazamiento en forma general sobre todo para el sector educación y posterior a ello vamos a dar algunos minutos como para que puedan formular sus consultas comentarios o sugerencias sí entonces eso para tomar en cuenta les hemos cerrado el micrófono a todos para tener una sala y puedan tener no haya ninguna interferencia respecto a cómo se desarrolle eh dicho esto vamos a pasar a presentar eh documento para poder desarrollar a ver a ver este en primer lugar quisiera hacer algunas aclaraciones respecto a la competencia de nuestra dirección de la DAG nosotros no somos una oficina técnica dentro del sistema administrativo de recursos humanos tenemos una competencia de algunas de algunos subprocesos relacionados a a que es la administración de personas pero que está relacionado solamente al tema de selección y desempeño y en esa medida nosotros damos algunos alcances u orientaciones a las instancias que nos solicitan en el marco de nuestras competencias pero precisamos que no somos una oficina técnica que forma parte del sistema las oficinas de recursos humanos en el sector público son las responsables de promover o de orientar o de dar asistencias técnicas sobre la materia que vamos a conversar dicho esto en en el sector educación nosotros tenemos algunas disposiciones que datan de hace algún tiempo ya tienen aproximadamente más de veinte años más de veinte años estas disposiciones que están relacionadas al desplazamiento pero las disposiciones que se han dado en el sector todavía se 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 incorporaron en su oportunidad cuando el ministerio de educación terminaba de efectuar las transferencias de las competencias a los gobiernos regionales no ustedes sabrán en el sector educación tenemos dos disposiciones las que están observando ahí en la pantalla una relacionada al desplazamiento respecto a la rotación reasignación permuta y la otra respectiva al ascenso la primera es la RM 639 del 2004 tiene aproximadamente más de veinte años y la de progresión o la de ascenso en la resolución de secretaría general 2005 la 530 del 2005 estas dos disposiciones regulan las acciones de desplazamiento en el sector educación y están enmarcadas en las disposiciones que se dan en el decreto legislativo dos siete seis y su respectivo reglamento de estos supremos cero 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 cinto año noventa entonces estas disposiciones no no están excluidas de las disposiciones que se tienen en el marco normativo que es la ley en este caso el decreto legislativo dos siete seis sí eh vamos a hacer acá un pequeño repaso respecto a cómo está organizada la carrera administrativa no la como señala la norma está conformada por los tres grupos no y a ustedes conocen saben la gran mayoría tenemos al grupo profesional grupo técnico y auxiliar y cada uno de ellos tienen sus propios requisitos tienen sus propios requisitos o sus respectivos requisitos para acceder y entonces la la el decreto legislativo dos siete seis estableció para cada uno de estos grupos ocupacionales los niveles de los niveles de carrera un conjunto de niveles de carrera correspondiente entonces eh en el año noventa producto de la transición de anterior régimen del decreto ley once tres siete siete que era el la ley del régimen del servicio civil eh se tenía que pasar al decreto legislativo dos siete seis el decreto legislativo dos siete seis se aprueba el año ochenta y cuatro entonces en el año noventa se da la transición la transición de pasar de lo que anteriormente eran los subgrados y grados a lo que eran los niveles de carrera y los niveles remunerativos vamos a mostrarle acá para que vean un momentito la norma que regulaba entonces no sé si se ve a ver me confirmas este tenemos ahí el decreto supremo cero veintidós del año noventa tienen a la vista dice la ubicación en los niveles de carrera a los servidores en la administración pública y esta norma señalaba los criterios como se debía incorporar al personal de ese entonces que ostentaban grados y subgrados a niveles de carrera con sus respectivas categorías remunerativas si vemos ahí un ejemplo para el grupo ocupacional profesional les vamos a hacer así pequeño resumen rápido como para que se involucre si el grupo profesional establecía que antes de entrar en detalle debíamos definir que el grupo profesional estaba compuesto por siete niveles niveles de carrera si niveles de carrera y señalaba la norma que los que tenían hasta hasta siete años de tiempo de servicios si se les ubicaba en el nivel tres tres y con la categoría o con el nivel remunerativo a y b o b cualquiera de dependiendo fíjense que habían tres componentes para ubicar al trabajador de ese entonces que ocupaba una plaza en el grupo profesional que tenía hasta siete años en el nivel tres en la categoría remunerativa a o b y así sucesivamente veníamos los que tenían de ocho a trece años en el nivel cuatro los que tenían de catorce a diecinueve años en el nivel cinco los que tenían veinte a más años en el nivel seis si fíjense y por favor quisiera que se lo graben niveles de carrera y acá a la izquierda tenemos niveles remunerativos que ha pasado esto no se llegó a implementar en su totalidad lo que lo único que se llega a implementar son las categorías remunerativas esto que estoy señalando que es el ejemplo del grupo profesional ¿sí? entonces al haberse implementado los niveles remunerativos remunerativos nada más entonces venimos trabajando sobre ello ¿sí? entonces eso para que tengan en clave no tenemos no tenemos los niveles de carrera y si ustedes revisan la norma los niveles de carrera están definidos para cada grupo ocupacional para el profesional tenemos ocho niveles para el técnico diez niveles de carrera y para los auxiliares siete actualmente no los tenemos en el régimen de la dos siete seis repito como les habíamos mostrado solamente existen las categorías o otros lo denominan niveles remunerativos cada grupo ocupacional tiene los niveles remunerativos que hemos que les estamos mostrando ahí ¿sí? en el caso de educación cuando se produce esa transición de la homologación en los años noventa y por acuerdo entre el ministerio de educación y la organización sindical FENTASE y el SIGME si no me equivoco se acordó que en la sede central o en el sector educación perdón solamente se se implementen los niveles remunerativos hasta la letra E en cada grupo ocupacional ¿sí? entonces eso es lo que se acordó en su oportunidad y producto de ello es que en nuestros sistemas ubicamos trabajadores con esos niveles remunerativos y posterior a ello ya se han ido incorporando creo las otras la última categoría que es la F entonces está de más señalar que cuáles son los requisitos para cada acceder a cada grupo profesional grupo ocupacional perdón ahora bien tenemos la resolución ministerial 639 que aprueba varios varias acciones de desplazamiento ¿sí? estas acciones de desplazamiento que habíamos señalado también están definidas en el manual normativo de desplazamientos que hasta ahora tiene vigencia la del INAP ¿no? la 012 del 92 013 012 del 92 que aprueban las 8 tipos de desplazamiento entre ellos está la rotación y el concepto es similar al que establece el manual normal ¿no? la rotación en resumen en resumen es el desplazamiento de un servidor al interior de la entidad ¿no? pero acuérdense que en el 2004 se definía como entidad a la institución educativa incluso la UGEL era entonces se estableció dos tipos de rotación interna y externa interna para dar oportunidad primero a los de la circunscripción en este caso de las instituciones educativas o de las propias UGEL y la externa ya a nivel de en este caso la unidad ejecutora podríamos decir de la UGEL la rotación es es el desplazamiento permanente de al interior de la entidad pero para ello tenemos que tener algunos requisitos ¿no? respecto a al desplazamiento los motivos ahí los tienen puede ser por motivo personal por interés personal perdón salud o por necesidad institucional los tres estos tres motivos siempre se se implementan entonces para que se dé esta acción tiene que existir una plaza vacante con el mismo nivel remunerativo y que pertenezca al grupo ocupacional de lo contrario no podría desarrollarse la rotación ¿sí? no se olviden que la rotación es sólo al interior de la entidad y ahí en la figura estamos viendo que puede ser dentro de la misma institución educativa la misma sede administrativa para el caso interno en el caso externo de la institución educativa la sede administrativa o en forma viceversa dentro de los requisitos están establecidas en la norma bueno ahí lo tienen se están mostrando el proceso cómo se desarrolla esta esta acción el cronograma y este hasta desde la publicación de las plazas vacantes hasta la adjudicación acá todavía esta lámina que hemos presentado hemos ubicado por ahí una lámina que ha estado como no es repito como no es competencia nuestra no la hemos desarrollado estamos por ahí todavía esta norma está con la fecha de la anterior disposición ahí ven en enero pero las rotaciones se llevan según la modificatoria de la 639 se lleva en la última semana del mes de septiembre ¿sí? esto de acá acá hay una aclaración la última semana del mes de septiembre se desarrolla hasta el mes de octubre eso señala la modificatoria de la 639 respecto a la rotación todos los procesos que se desarrollan sobre desplazamientos obviamente tienen que tener un cronograma y debe estar aprobado por el responsable de la máxima autoridad de la GEL para conformar además su respectivo comité luego tenemos la otra acción que es muy común también la reasignación a diferencia de la anterior la reasignación es ya un desplazamiento fuera de la entidad pero ahí tener en claro entidad para el caso de estas acciones estamos frente a una unidad efectuadora para este tipo de acciones no dispuesto por servir el tipo de entidad A o el tipo de entidad B no para el tema de acciones de personal es entre entidades la reasignación al igual que la rotación es un desplazamiento horizontal o sea voy a una plaza con igual igual característica en cuanto al aspecto remunerativo no puedo ir a ganar más ni menos la plaza tiene que tener el mismo nivel remunerativo pertenecer al mismo grupo ocupacional pero no necesariamente podría ser el mismo cargo puede ser a un cargo diferente pero para ello ya tendría que evaluar la experiencia y conocimientos ¿no? eso ya lo maneja el comité la reasignación se realiza por apetición o interés personal o también por ahí hay una disposición del artículo ochenta de la norma dice que no procede la reasignación a sedes administrativas pero eso está cuando estuvo vigente pues la RM 1174 si no me equivoco del año noventa y cuatro creo que sí sobre la que disponía el proceso de reasignación rotación antes de que se diera esta norma ¿sí? ahí este igual que la rotación señalamos los procesos tienen un cronograma y la norma señala pues que debería iniciarse entre mayo o desarrollarse entre mayo y junio hemos recibido muchas consultas respecto a estos procesos ¿no? estos procesos que están señalados en las diferentes disposiciones estas disposiciones como les señalé en un principio datan de hace más de 20 años cuando no existía servir cuando el ministerio daba todas las disposiciones a nivel nacional tanto para docentes como para administrativos entonces eso todavía se viene arrastrando arrastrando en el sentido en las disposiciones pero ante la presencia ya de los gobiernos regionales esa responsabilidad más allá de lo dispuesto en la norma que sí tenía un efecto determinante en en antes de la de la implementación de este nivel de gobierno es que las las DREs UGEL pueden aprobar sus cronogramas en función en función a las necesidades que tienen porque el tema de acciones de personal en el personal administrativo comparando a lo que hace una UGEL o una DRE en este caso respecto al personal docente la mínima par esa medida ustedes como DRE UGEL tienen actividades propias programadas que desarrollan durante el año fiscal y probablemente probablemente las fechas establecidas en las normas que se dieron hace 20 años no puedan ser cumplidas estrictamente pero eso no significa que dejen de hacer estos procesos y obviamente estos procesos se desarrollan siempre con la existencia de plazas vacantes obviamente si no hay plazas vacantes no podría no podría lanzar algún proceso para ofertar la participación de los trabajadores administrativos administrativos entonces dicho esto que la 639 obviamente señala que tentativamente debería hacerse entre mayo y junio ¿sí? entonces hay situaciones que podrían atenuar esto para poder extender tal vez adelantar pero más más que todo es extender pues ahí tienen el flujo de el desarrollo de la reasignación que deben tener sus propias etapas donde tengan que presentar reclamar resolver los reclamos y adjudicar ¿no? ahí incluso ponen las fechas las fechas donde deberían desarrollarlas esto ya responde a a las necesidades de ustedes para poder desarrollarlas en el sentido de que la rotación está definida para realizarse entre los meses de septiembre octubre no no me voy a a poner a realizar en enero febrero no en esas fechas generalmente se hacen los contratos ya después también tenemos otro otro tipo de desplazamientos que son las permutas las permutas obviamente es el intercambio de de posiciones de dos servidores que tienen todas las mismas características a diferencia de los otros a casi todo tiene que ser igual la plaza de origen con la plaza de destino tienen que ser idénticas idénticas en el sentido de que desde el nombre del cargo el nivel remunerativo obviamente los cargos al ser iguales están en un mismo grupo ocupacional ¿sí? la categoría remunerativa la jornada laboral zona administrativa tiene sus 40 horas no hay problema esto se puede dar en cualquier fecha no hay problema solamente es cuestión de ponerse de acuerdo y la entidad una de las entidades involucradas es la que emite la la resolución la resolución del desplazamiento por permú ahí vemos que para cualquier desplazamiento permanente el personal administrativo 276 debe contar como mínimo con un año de permanencia en el último cargo efectivo efectivo significa pues desarrollando labores no estar haciendo no estar en licencia con goce o licencia sindical o sin goce eso para tener en cuenta ya después tenemos ahí algunas algunas precisiones respecto a los requisitos y caso de no aceptar también este desplazamiento podrían desistir de aceptar ¿no? Ahora acá tenemos la otra resolución que es la de Secretaría General 530 del 2005 que imparte los lineamientos respecto al llamado ascenso ¿sí? para eso esta resolución aprueba una directiva la 106 que en su oportunidad la hoy oficina de gestión de recursos humanos y antes era la unidad de personal absolvía estas consultas y daba algunos alcances respecto a lo que es el ascenso en la carrera administrativa ustedes saben que el ascenso es la progresión en los niveles de carrera eso dice la norma y les manifesté al principio creo de que cada grupo ocupacional está compuesto por niveles de carrera 8 en el profesional 10 en el técnico y 7 en el auxiliar cada nivel de carrera cada nivel de carrera tiene un tiempo de permanencia mínima para poder ascender pero como les había señalado en el sector de educación al menos podíamos hablar por ellos que no tenemos los niveles de carrera porque si haríamos una homologación de los niveles de carrera con los niveles remunerativos no coincidirían porque en los niveles remunerativos tenemos para cada grupo 6 desde la A hasta la F profesional A profesional F 6 en el técnico también tenemos 6 de la TA hasta la TF y en el auxiliar igual y si homologaríamos a los niveles de carrera no coinciden porque si vamos los 6 del profesional con los 8 del profesional no coinciden entonces mal haríamos igual con el técnico el técnico tiene 10 y el auxiliar 7 mal haríamos simplemente por deducción lógica por principio lógico decir de que los niveles de carrera son los niveles remunerativos ahí ahí para una precisión creo que vamos a mostrarle creo que tenemos por acá un momentito ya ahí tenemos un cuadrito lo hemos hecho en excel la carrera administrativa tiene 14 niveles el profesional 8 10 el técnico y 7 el auxiliar y los niveles o categorías remunerativas son estas son 6 acá también son 6 acá también son 6 y si compararíamos lo que les decía hace un momento si comparamos esto de acá con esto de acá no coinciden si no coinciden porque les expliqué el decreto supremo del 022 del año 90 lo único que se llega a implementar es esto esto de acá que tenemos los niveles remunerativos más no así los de carrera pero que dice la 276 que el ascenso se da acá acá donde les estoy mostrando el ascenso acá no acá el ascenso no se da acá porque no se da acá porque acá estaríamos haciendo una recategorización de plaza y estaríamos contraviniendo lo que señala lo que el artículo 6 de todas las leyes del presupuesto de todos los años sí entonces qué dice nuestra norma la 106 la 106 establece el mal llamado ascenso en un concurso de plazas vacantes sí en otras palabras se ofertan plazas vacantes con una determinada con un determinado nivel remunerativo y conforme al 31 creo que es 31 no sé a ver sí en 31 establecen los requisitos los requisitos para ascender ascender y ese ascenso entre comillas es para postular a otra plaza no en la misma plaza porque el ascenso debería ser en la misma plaza como sucede con el docente el docente cambia de plaza para ascender no en la misma plaza asciende segunda tercera cuarta quinta sexta escala la misma plaza entonces ahí tenemos el tema del ascenso en el sector educación y qué dice servir respecto a esto servir lo que hace señalar en sus informes técnicos lo que señala la 276 y su reglamento respecto a la progresión y al cambio al cambio del grupo ocupacional pero si yo no he implementado los niveles de carrera cómo podría hablar de ascenso entonces estamos frente a un concurso de plazas vacantes eso dice la 106 no no lo digo yo revisen los requisitos les mostré que en cada nivel de carrera se requiere un mínimo de permanencia no tenemos niveles de carrera tenemos niveles remunerativos entonces mal yo harían aplicar la 276 y su reglamento en los artículos que correspondan ahorita no tengo la memoria respecto a la progresión la progresión se hace en niveles de carrera no en niveles remunerativos eso para tener en claro acá tenemos conforme a la 106 se ha definido el proceso para yo siempre lo llamaba es un concurso de plazas vacantes para mí esto del ascenso de la 106 cada vez que les damos algunos alcances o orientaciones señalamos como tal ahí señalan la presentación en el caso de los cargos del grupo profesional obviamente se diferencian de los técnicos hay que aplicar una prueba de conocimiento en un cuadro de méritos después del proceso de evaluación obviamente los reclamos absorberlos y publicar la adjudicación de las plazas ya sea ocupadas o las que queden vacantes ya ahí tenemos una descripción de cómo cómo está conformado actualmente actualmente los grupos ocupacionales en el sector de educación más allá de que habíamos señalado que también se ha incorporado el nivel remunerativo F ¿no? F ¿sí? estaríamos hablando de seis niveles remunerativos por cada grupo ocupacional desde la A hasta la F ¿sí? el ascenso establece un concurso de méritos pero este ascenso que tenemos en el sector de educación es obviamente por concurso de méritos pero tomando como referencia como referencia otro documento de gestión que es el clasificador de cargos donde se establecen los perfiles para el puesto al que voy a acceder porque como voy a cambiar de plaza que no estoy ascendiendo en mi misma plaza ¿sí? porque al no tener implementados los niveles remunerativos no hago la previsión de las plazas que tendría que ofertar para un ascenso en un año fiscal la norma también señala que debemos hacer hasta dos ascensos en el año fiscal pero si no tengo los niveles de carrera ¿cómo voy a proyectar las plazas a presupuestarse y que posteriormente voy a ofertarlas para hacer eso ¿qué hacemos? de las plazas que van quedando por el proceso del ciclo laboral es que se ofertan para ocuparlas y eso se desarrolla en base a la directiva 106 reúno los requisitos que establece el clasificador de cargos participo en el proceso obviamente ya no es una carrera ya no es una carrera es un concurso de plazas vacantes eso ahí tenemos otro la definición respecto cómo debería ser la progresión y la carrera administrativa inicio en el grupo auxiliar debería pasar al técnico llego al nivel máximo del técnico que es el nivel 10 nivel 10 no técnico A es el nivel remunerativo al nivel 10 y tendría que solicitar mi pase al siguiente grupo ocupacional pero para ello debo haber cumplido con la formación académica también porque no solo es solicitar el pase al siguiente grupo ocupacional por haber llegado al máximo sino también cumplir con el requisito en cuanto a formación eso en un escenario de estar implementada la carrera administrativa igual en el técnico para el profesional y en el anterior tenemos del auxiliar para el técnico ese sería un escenario de la SEM entonces eso eso es lo que queríamos manifestarles respecto a estas dos disposiciones que tenemos sobre el tema del desplazamiento que son los más comunes que se presentan dentro de los ocho que tenemos a nivel del la dos siete seis y bueno algunos otros regímenes pero en la dos siete seis tenemos ocho tipos de desplazamientos y los que hemos presentado acá son los que frecuentemente se presentan en las diferentes instancias y eso queríamos comunicarles conversarles y repetimos de que esta dirección la DAJET no es una oficina de recursos humanos esa medida no podríamos entrar a más detalles respecto a este punto si tenemos en las consultas o en el chat algunas sugerencias que ustedes están requiriendo tal vez podamos atenderlas después de un descanso que vamos a hacer luego o de lo contrario la podemos trasladar ya sea a la oficina de recursos humanos o la autoridad nacional del servicio civil que es el interrector en materia de recursos humanos advirtiéndose de que ya servir tiene muchos pronunciamientos respecto a temas de desplazamiento en el sector educación haciendo alusión de que la 639 y la 530 regulan para dichos procesos hay innumerables informes técnicos respecto a lo que hemos conversado dicho esto vamos cerrando la primera parte de esta participación para luego dar oportunidad a que puedan formular sus consultas sus consultas y en medida razón de ello vamos a dar algunas respuestas dentro del alcance que tenemos vamos a tal vez por ahí compartirles algunos ejemplos que por día a día que nos llegan acá a esta dirección para para las actualizaciones de los sistemas que gestionan al recurso humano hemos visto conveniente de repente mostrarles en ese sentido vamos a dar una pausa de unos cinco minutos o para que puedan formular las preguntas y de las que ya las han realizado formulado vamos a consolidarlas como para ir respondiendo parece volvemos en unos minutos entonces gracias gracias por la espera volvemos para absolver algunas consultas que hemos recogido ahí en chat y en el orden que lo han formulado este por el tiempo que tenemos y el espacio este a los que han levantado la mano en caso dispongamos al final le vamos a dar apertura pero primero vamos a ir respondiendo todas las consultas que han hecho a través del chat esperemos que nos alcance un poco de tiempo para poder tal vez dialogar tenemos una consulta de la que el guaral donde señalan que la consulta que plazas deben publicarse para el proceso de rotación porque señala que el marco normativo de la referencia no está fácilmente claro por lo que se necesita la aclaración al respecto a ver después la segunda pregunta dice las plazas ocupadas por contratados que tienen menos de un año y no están protegidas por la ley 24041 pueden publicarse o convocarse procede la rotación de trabajador de servicio auxiliar de biblioteca o de laboratorio o trabajador de servicio u otro procede la rotación de personal de grupos remunerativos diferentes acá no entonces hay varias preguntas pero vamos a ir ordenando para cualquier proceso de desplazamiento a diferencia de la permuta tiene que existir una plaza vacante y en educación ya debemos sacarnos de la cabeza eso de que el contratado es una plaza vacante no no es una plaza vacante así no esté protegida por la ley 24041 porque está ocupada por la definición nada más podemos decir que no está vacante entonces como tal no deberían publicarse ahora pero si estas plazas cuando se desvinculen nos referimos al grupo que no están protegidas por la ley cuando se desvinculen obviamente ahí a partir de ahí recién podría tomarlas para para cualquier acción de personal ¿sí? ¿qué pasa? y les expliqué en un principio que ustedes las fechas de estos procesos pueden no digamos distorsionarlas sino en el marco de sus competencias y en función a sus obligaciones y al desarrollo de sus actividades podrían extenderlas extenderlas en tiempo prudencial como para poder desarrollarlas en ese sentido la rotación cuando se produce los meses de octubre se cierra en octubre coincide casi con los contratos yo la rotación podría hacerlo en esa fecha en esa fecha porque ya vamos a estar próximos a finalizar el año y probablemente el ocupante de la plaza que no está protegida en diciembre ya tendrá que dejarla pero a pesar de ello las aclaraciones que ha hecho tanto servir como la oficina de recursos humanos ¿sí? respecto a qué es una plaza vacante ¿sí? podríamos mostrar ahí en el informe tenemos a ver un segundo no sé si si se puede ver ahí tenemos un informe 596 de la oficina de recursos humanos del Minedo ¿sí? donde concluye donde concluye que en el 2.14 no sé si se ve el 2.14 señala de que que no es plaza vacante aquella que se encuentra ocupada por un servidor contratado que realiza labores de naturaleza permanente aun cuando no haya alcanzado la protección de lo establecido en la ley 24 por tanto estas plazas no deberían ofrecerse para ningún tipo de proceso ¿sí? entonces ahí por el por el chat también se le va a compartir este informe para que tomen conocimiento ¿sí? lo que ustedes tienen que es ver o evaluar o determinar las fechas como para poder manejar ¿sí? para manejar esta situación eso para comentarles respecto a esa consulta después teníamos la la siguiente pregunta un ratito a ver vamos a ver la siguiente mira bueno la pregunta dos de la el diez es la misma respecto a las plazas protegidas por la ley 24 041 las rotaciones para determinar el cargo de destino diferente al origen tendría que verificar el término similar similar donde lo verifico en el clasificador de cargos las funciones que desarrollan esos cargos ¿sí? más allá de ello también es la experiencia que tenga el trabajador ¿sí? experiencia o conocimiento respecto al cargo que está solicitando porque obviamente en el clasificador de cargos probablemente no encontremos alguna afinidad en cuanto a la función y probablemente se desestime pero tenemos la opción de que el trabajador pueda acreditar algún conocimiento o experiencia respecto al cargo que está solicitando nos referimos cuando los cargos a rotarse son diferentes pero pertenecen al mismo grupo ¿no? y la pregunta última es respecto a la rotación les había señalado que el desplazamiento de la reasignación y la rotación es un es horizontal que significa que tengo que ganar lo mismo si la plaza de origen con la destino tiene que ser igual en cuanto a remuneración no puedo rotar de una categoría remunerativa superior a una inferior o viceversa eso ya eso no eso no procede en la rotación ni en la reasignación la siguiente pregunta de aurora yaya en qué momento ascendemos de grupo remunerativo ya que estamos nombrados entiendo no sólo 15 años acá en la sede central hay gente de más de 30 años 25 años y van a permanecer ahí porque no tenemos al no tener niveles de carrera nuestros documentos de gestión no encontramos sólo tenemos niveles remunerativos entonces tampoco podríamos ascender en niveles remunerativos porque eso sería recategorizar plaza porque si yo soy secretaria en una UGEL con la categoría E y mantengo mi misma plaza de secretaria la la plaza X por decir la misma plaza de la categoría E la digamos la en un proceso de ascenso convoco esa misma plaza pero para la categoría D de dedo eso se llama recategorización de plaza y eso está impedido prohibido por la ley del presupuesto entonces respecto a la consulta de Aurora Yaya si me han escuchado la única opción que tiene el trabajador es cuando la alguna plaza de mayor jerarquía digamos ¿no? que de vacante puedas acceder pero en tu misma plaza no vas a poder no vas a poder ascender si tenemos la consulta de Mejía dice acá 12 de Cujelés dice cuando se considera una plaza vacante ya lo dijimos la plaza es vacante cuando no hay nadie ha cesado y la plaza en el Nexus se encuentra vacante alguien ha cesado fallecido y no hay nadie en esa vacante pero si hay un contratado ya no es vacante está contratado estará por un año o está hace algún tiempo pero ya está ocupado cuando se consideran labores de naturaleza permanente eso está en los en los documentos de gestión los documentos de gestión en las entidades de eso sí podemos hablar porque esa es competencia de la gente ¿sí? están en el ROF MOP o manual de organización y funciones que en algunos casos todavía están vigentes ¿sí? y ahí están definidas las actividades de los órganos o unidades orgánicas ¿sí? y el que desarrolla esas actividades es el que hace actividades permanentes entonces habría que revisar esos documentos para definir si lo que yo hago es de naturaleza permanente o simplemente es una eventualidad o transitoria ¿no? después tenemos a Ávida de la UGEL Antonio aquí se debe que algunas UGEL no llevan a cabo el proceso de reasignación el tema es de que acá la autonomía pues hace de que ya el ministerio no tenga esa facultad de combinar a las UGEL en el aspecto administrativo pero en el tema docente sí el tema docente sí tiene competencias entonces dice que no llevan a cabo la reasignación según la norma vigente y los 276 no pueden desplazarse porque no realizan cronograma y menos cuentan con comités peor ni siquiera publican plazas vacas pero para eso están los trabajadores que tienen que estar atentos a qué plazas se van sucediendo las vacancias también los los que están ahí de cerca son las organizaciones sindicales que tienen que estar al tanto de todo ello e impulsar o sugerir o estar haciendo recordar a la gestión en este caso a las UGEL para que se lleven a cabo estos procesos para ello tienen que existir pues naturalmente las plazas vacantes después por acá pregunta eso lo que pregunta Ávida cuando se produce una vacante una vacante que hacen por no decir todos pero sí la gran mayoría porque nosotros como les damos asistencia y facilitamos en estos en las plataformas para la gestión de recursos humanos tanto nexus planillas lo primero que hacen es quiero que me lo registren para contratar nadie casi muy pocos muy pocos por ahí se sabe que estamos hemos hemos reasignado hemos rotado o sea producido un ascenso acá en esta plaza casi muy pocos poquísimos todos lo primero que hacen es contratar al contratar en una plaza vacante ya estás vinculando a una persona que probablemente hasta supere el año y al superar el año esa plaza ya no la puedes tocar eso ese chip tienen que cambiar más aún ustedes que están en el nexus planillas tienen que estar alertas atentos cuando se produzca una plaza vacante lo que tienen que hacer es ocuparla mediante desplazamiento el que venga de afuera a la calle que espere un ratito todavía eso es lo que tienen que hacer hay otra consulta de Johan sobre la rotación la rotación ya les dijimos que es el desplazamiento permanente en al interior de la en este caso unidad ejecutora unidad ejecutora es la UGEL y las instituciones educativas o la DRE y sus institutos ¿no? entonces normalmente vemos acá siempre y nos hacen llegar resoluciones para registrar en los sistemas donde se ha reasignado de un colegio a la sede o lo he reasignado del colegio Tupac Amaro al colegio Ciro Alegría en la misma UGEL eso no es reasignación es rotación se utiliza mal también el concepto o la acción ¿no? este habrá ascenso pregunta habrá ascenso de nivel y cambio de grupo ocupacional en tanto no se no exista un algunas disposiciones respecto a la implementación de los niveles de carrera en educación no podríamos hablar de ello porque el ascenso de nivel nivela es según la norma debería ser manteniendo mi mi plaza ¿sí? y voy ascendiendo ¿sí? pero ya me van dando más responsabilidades obviamente pero eso no existe el cambio de grupo ocupacional solamente se da cuando hay alguna plaza vacante en otro grupo ocupacional y postulo ¿y qué pasa? y a cambio de plaza no estoy en la misma ¿ya? la mujer Chilucanas pregunta en qué meses se dan los ascensos ya se había señalado ¿no? abril mayo es referencial acuérdense podrían hacerlo junio o marzo tal vez ¿no? dependiendo ¿sí? no colisionen con otras actividades que tienen dice Víctor Tupayachi si se puede adjudicar aquellas plazas menores de un año que no tienen protección el informe 596 2023 viene ocasionando innumerables problemas porque ya no quedan plazas vacantes donde reasignarse o rotar a pesar de que esta disposición es de menor rango que la RM639 el informe 596 ha sido una consulta que hizo una UGEL a la Oficina de Recursos Humanos lo que ha hecho Recursos Humanos es trasladar lo que señala servir ¿sí? obviamente pueden utilizar las plazas que tienen menor de un año dependiendo eso eso es relativo porque las acuérdense que las plazas que tienen menor a un año ¿cuándo culminan su vinculación? en diciembre ¿sí? ¿y qué pasa si yo extiendo extiendo mi fecha de rotación a los meses de noviembre y casi la quincena de diciembre ¿qué pasaría? ¿estaría próximo a la culminación de esas plazas? ¿sí? probablemente podría podría considerar estas plazas porque ya en quince días quince días está desvinculándose pero por eso les señalé en un principio ¿no? este tienen que manejar los tiempos las fechas como para poder pero todo esto conlleva a que no priorizan sus procesos los procesos de desplazamiento deben anteponerse a la de contratos ¿sí? acuérdense y ahí ponemos un ejemplo de contrato tenemos una plaza con la categoría remunerativa o nivel remunerativo A en cualquier grupo ¿sí? en cualquier grupo si priorizo contratar esa esa plaza tendría que bajar a la categoría E como se llama la norma la RBM 287 eso dice ¿por qué la E? porque no hay pues niveles de carrera no existir niveles de carrera entonces hay que pagarle por el por la por el nivel remunerativo más bajo y es por ello que se consideró en esa norma entonces por ahí hay que priorizar esa plaza con categoría antes de llevar a cabo un contrato tendría que ocuparse mediante desplazamiento se puede realizar Vladdy pregunta ¿se puede realizar rotación o reasignación de una sede administrativa a IE si estamos hablando en la misma unidad ejecutora sería una rotación sí en una como les había señalado hay dos dos fases ¿no? tienen dos fases en la segunda fase podrían hacer no hay problema Margot cuando se da una reasignación interna allá la norma señala en la interna es a nivel de región con las unidades ejecutoras de la región y la externa ya es fuera del pliego ¿ya? Mercedes aclarar la parte de la norma donde indica un cargo igual o similar eso les había señalado hace algún momento respecto a que a un cargo igual o similar cuando hablamos de un cargo en una sede administrativa tendríamos que ver el cargo donde está ubicado en qué órgano en unidad orgánica y después revisar el clasificador de cargos para hacer una comparación una comparación ¿no? en el sentido en qué en qué se asemeja el cargo que está solicitando rotar o desplazarse a una sede ¿no? poniendo un ejemplo un oficinista de un colegio ¿sí? que quiere ir a la sede pero la plaza es de auxiliar administrativo asistente no asistente no auxiliar administrativo o viceversa entonces por ahí sí hay afinidad pero cuando hablamos de un trabajador de servicio a oficinista obviamente si revisamos el clasificador de cargos en nada se van a parecer o asemejar algunas funciones pero si el trabajador acredita que ha tenido experiencia en el puesto al que está solicitando se evalúa y considerarlo pues podría tomar en cuenta eso ya corresponde al comité ¿sí? entonces el tema de cargo igual o similar en el caso de sede administrativa ver la ubicación en la estructura orgánica donde está ver en el clasificador de cargo en una institución educativa obviamente el nivel educativo no es no es tanto porque los cargos que tenemos en el nivel educativo que es instituciones educativas la gran mayoría por claro que hay excepciones pero sí la gran mayoría son del grupo auxiliar y técnico son pocos los cargos profesionales que hay en instituciones educativas entonces por ahí sí sí tienen cierta cierto aceptamiento militu en algunos cargos de sus respectivos grupos ocupacionales después tenemos la consulta de Jorge respecto a la contratación por suplencia ya dice contamos con un servidor administrativo nombrado que ha sido designado como funcionario deja la plaza la plaza con STA y la cobertura dice se contrata en categoría STA la que deja el nombrado o sea se contrata en la no la 287 tiene dos dos conceptualizaciones respecto a los contratos uno es el contrato por reemplazo ¿no? ese término bueno un poco que confunde el contrato por reemplazo se hace en una plaza donde no hay nadie o sea libre vacante y el otro es el contrato por suplencia ¿sí? el contrato por suplencia es porque hay alguien en esa plaza pero se ausenta por una situación que la norma le permite sea una licencia sin goce o asume algún cargo de confianza y tiene que dejar la entidad o una licencia sin goce entonces el que accede a esa plaza lo hace por suplencia y con una condición de que al retorno del titular él deja el cargo deja la plaza y la el contrato se tiene que hacer en la misma categoría remunerativa del titular ¿por qué? porque en el AIR no se podría bajar la remuneración de esa plaza porque hay un nombrado que se ha ausentado temporalmente y no podríamos actualizar a un nivel remunerativo inferior ¿ya? después tenemos Robert un trabajador de servicio puede ascender a plaza técnico ya tenemos un claro como hemos explicado la directiva 106 establece un concurso de plazas bacanas o sea una cosa es ascender y otra cosa es postular postular a la plaza cuando se oferte se oferta a la plaza hay una serie de requisitos para esa plaza ¿sí? el perfil que debe reunir el trabajador o el servidor para el puesto que se está ofertando ya sea en el grupo técnico o en el profesional el hecho de estar en un grupo inferior en un cargo de un grupo ocupacional inferior no le imposibilita postular probablemente probablemente digo que no vaya a adjudicar por la experiencia porque los cargos de mayor jerarquía los grupos ocupacionales obviamente requieren no sólo el mínimo requisito que es la formación académica sino experiencia y conocimientos el técnico tal vez no tenga y se le considerará la calificación que corresponda y al final tal vez no adjudique por eso existe un cuadro para calificar y eso está establecido en la directiva 106 entonces más aún que en el grupo profesional se requiere adicionalmente la evaluación de conocimiento y una prueba de tú ¿no? eso señala la norma entonces una cosa es ascender y otra cosa postular ¿ya? Robert Gino Castro madre de Dios ¿qué dice? ahí tienen dos preguntas ya lo dijimos el tema de las todas las plazas y ahí esto va en forma general todas las plazas que están al amparo de la 24 0 41 24 0 41 no las puedo ya digamos usar para para cualquier acción porque está un contratado ahí y ya adquirió pues la permanencia la protección y la estabilidad digamos entre comillas y no puede ser cesado salvo por un proceso disciplinario y todo eso pero entonces esas plazas y ya otras palabras son una especie de nombrados no se pueden tocar para nada porque el contratado por ahí escuché no sé si me equivoque no le hemos usado esa plaza para desplazar a un nombrado y al contratado lo hemos puesto al otro lado eso está mal no contratado está para una determinada plaza no puede ser la norma dice que no puede ser desplazado o puede destacarse o desplazarse el personal contratado eso señala la 287 ¿sí? entonces eso hay que tener en cuenta después ¿qué más tenemos? y no el proceso de rotación ascenso debe darse antes del proceso de contratación eso lo manejan ustedes por eso les había señalado la priorización de sus procesos imagínense que a diciembre lleguen con un bolsón de plazas con buenas con categorías o con niveles remunerativos superiores a ley entonces ahí sugerimos siempre que cada vez que una plaza vacante suceda traten de coberturarla con desplazamiento desplazamiento porque si no llega diciembre y se van a quedar con plazas con nivel superior y al final por la necesidad o porque el director está poniendo que se contrate ya 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 por la ausencia del personal y esa plaza va a terminar en la categoría E entonces ya eso ¿qué más tenemos? Cristian Saavedra un servidor que ha sido contratado en una plaza vacante orgánica a partir del 4 de enero del 2024 del 30 se tiene que se debe publicar esta plaza ya lo manifestamos hace un momento con la consulta que hicieron varios ahí ¿no? tema que esta plaza obviamente no está protegida y ya dependiendo de ustedes cuando lleven a cabo el proceso si esa la plaza no se cobertura para el próximo año obviamente podrían incorporarla pero cuando desarrollen su proceso no sé si coincida con la fecha de diciembre porque en diciembre normalmente se hacen los contratos entonces por ahí por ahí ya le hemos señalado que las fechas que se han considerado en estas normas que datan de hace 20 años ¿sí? 20 años han sido también tomando en cuenta tomando en cuenta lo que señala la 266 y la 005 pero para educación se incorporó fechas meses en función a la programación también de actividades que desarrollan propiamente las tres UGEL ¿sí? entonces eso para tener en cuenta Mercedes dice ¿puede darse el ascenso de una UGEL a DRE cuando estamos y hay una plaza vacante y reúne el el perfil para el puesto no habría problema porque estamos en una segunda etapa de este proceso porque en la primera etapa obviamente es el interno ¿no? la segunda etapa ya puedo postular donde hayan ofertas de plazas que no correspondan ámbito a la unidad ejecutora quiero pregunta ¿por qué el personal administrativo sigue postergado? eso se preguntan todos siempre perjudicando a los administrativos de la zona rural ¿no pueden ser reasignados a pesar de sí obviamente después pero diferente categoría remover no pueden reasignarse prestandole para que los directores pongan su gente pero ahí volvemos al comentario de algunos de los que antecedieron ¿no? todas las plazas que vayan a quedar vacantes ustedes tienen que ser el mejor control que lleven ¿sí? el control en las geles todas las plazas que queden vacantes lo primero que tienen que tratar de coberturarlas por desplazamiento los desplazamientos para que haya oportunidad también de que el personal de instituciones educativas puedan acceder a esas plazas si son de sede administrativa o también las mismas instituciones educativas Rosa de Ferreñafe pregunta obviamente que al no existir la carrera administrativa con implementada con niveles de carrera no podríamos hablar de ascenso según la 276 del reglamento solamente estamos frente a lo que señala la 530 que es el concurso de plazas vacantes habría que esperar esperar que se produzca una plaza vacante en el grupo profesional para que se pueda postular pero para personal administrativo con estudios universitarios solamente corresponde corresponde algún cargo técnico algún cargo técnico igual presente una vacante en ese grupo dice claro el Jutervo pregunta confunde un nivel con categoría remunerativa ya les habíamos explicado en la exposición de que los niveles de carrera son 14 en forma general en la 276 que están discriminados 8 para el profesional 10 para el técnico y 7 para el auxiliar y los niveles remunerativos son 6 en cada grupo entonces obviamente claro cuando se utiliza el término nivel hay que precisar a qué te estás refiriendo nivel de carrera o nivel remunerativo y la norma para el aspecto de ascensos precisa nivel de carrera ya después personal administrativo destacado con muchos años ocupando cargo de responsabilidad qué medidas debe hacer para que este personal sea por ser de una necesidad personal destacado obviamente el destaque también es otro de los tipos de desplazamiento que por su naturaleza se precisa de que es solamente el desplazamiento físico de la persona o del trabajador manteniendo todo el aspecto laboral en su plaza de origen entonces el personal destacado sea por muchos años probablemente porque existe una necesidad se ha destacado a una sede administrativa entiendo que la cantidad de cargos que se tiene en su cap provisional o cap esta sede administrativa es insuficiente entonces se suple o se se cierra esa brecha destacando a un personal eso se ha hecho costumbre mal haríamos decir que el destacado ya se quede ahí no tiene que ser una rotación o una reasignación y para ello tiene que existir una plaza la otra opción sería de que el cap o cap provisional de la UGEL administrativa tendría que reformularse para incorporar un puesto que acoja esto pero ahorita ocupar puestos en la 276 están prohibidos o generar plazas perdón en la 276 están prohibidos no se podría entonces lamentablemente el personal destacado tiene que esperar una opción de una plaza vacante para poder y tener en claro que el personal administrativo que se tiene en el sector educación probablemente sea casi casi el mismo de hace más de 20 años porque a diferencia del docente el administrativo no ha tenido crecimiento se ha sustituido estamos hablando de la 276 quizá pero podemos decir no si en mi UGEL hay bastante CAS claro sí se han sustituido o se han complementado compuestos CAS a raíz de que este régimen de la 276 se ha cerrado no se generan plazos eso para comentar después tenemos a Jenny Clemente de Churcampa podría ser posible al nivel del mío se emita disposición cronogramando no se puede porque nosotros no somos instancia administrativa les dije que ustedes dependen de su gobierno regional de su DRE y ellos son los que tienen que definir y qué pasa si el minero da una disposición y ustedes no pueden cumplir ustedes tienen que organizarse tienen que programar sus meses DRE Moquegua pregunta si la entidad no convoca el proceso de ascenso cuál es el procedimiento a seguir hay muchas acciones poner en conocimiento al órgano de control institucional en este caso la DRE Moquegua la gree en la gerencia comunicar al gobierno regional ¿sí? ahora no convoca el proceso de ascenso ¿por qué motivo? porque no hay plazas o porque no quiere yo me estoy refiriendo a la última parte porque no quiere hay hay instancias donde tengo que presentar mi reclamo o queja peor de los casos a los externos de repente ¿no? ministerio público no sé ¿ya? porque el ministerio no dispone a que la DRE Moquegua desarrolle el ascenso si ustedes envían documentos acá solicitando eso lo único que nosotros hacemos es trasladar el documento para que tomen conocimiento y realicen la acción no podemos ya no estamos en esa etapa donde el ministerio sí imperativamente daba órdenes en forma general no alejita en el sistema hay ni hay pero a ver tenemos muchas inconsistencias con respecto a los cargos de los trabajadores de la 276 qué hacer para corregir y ahí se consulta no tengo respuesta perfecto alejita este el sistema inicialmente fue se ha desarrollado para el personal docente y por ahí han incorporado al administrativo como para para no dejarlos de lado en esa medida hay muchos procesos acciones que no necesariamente se alinean a las reglas que señala la 276 y su reglamento y hemos encontrado muchas inconsistencias de la que ustedes vienen solicitando a través de la plataforma ISO acá la DAJEP nosotros solamente tenemos competencias sobre personal de sedes administrativas 276 en el Minedu y yo creo que ya lo hemos dicho manifestado muchas veces son cinco las direcciones que tienen competencias sobre personal administrativo 276 ¿sí? antes era una sola oficina que era la oficina de personal pero ante la nueva estructura del Minedu a partir del 2015 en adelante esa responsabilidad ha recaído a la oficina propia de recursos humanos que atiende solamente a Lima nosotros en regiones solamente atendemos o sea como DAJEP a las sedes administrativas pues tenemos la dirección de fortalecimiento de gestión escolar que atiende a las instituciones educativas de educación básica ¿sí? técnico productiva y también tenemos a la DIFOIT que atiende al personal administrativo de instituciones de educación superior pedagógicas y finalmente tenemos a la DISERPA que atiende a instituciones educativas tecnológicas las superiores fíjense entonces todas esas direcciones tienen competencia ustedes cuando mandan documentos mandan nada más pues al MINEDU ¿no? entonces acá tenemos que hacer esa redistribución para que puedan entonces en el sistema AINI por ejemplo hasta el momento no se ha definido la atención sobre los de la plataforma porque llegan en forma general general todo acá y nosotros no podemos atender eso muy aparte de que contamos con el personal insuficiente como para poder atender a nivel nacional y es por ello que lo que señala Alejita es correcto que no tiene respuesta es por ello pero vamos a ver en qué medida se podrá atenuar esa situación no hay manera de mal haría decirte que mañana o pasado en estos días te vamos a atender Alberto Quispe el ascenso al inmediato superior y si no hubiera el ascenso ese A procede claro es un concurso de plazas vacantes lo hemos señalado cuando hablamos de concurso de plazas vacantes es porque yo me voy de un nivel que voy a ganar menos a ganar más pero les voy a poner un ejemplo que por ahí me hicieron la consulta se acuerdan en los años 90 producto del proceso de homologación se incorporaron solamente los niveles remunerativos y qué ha pasado eso se hizo también en un desorden en el sector de educación tal es así que en muchas regiones en el país hemos encontrado cargos de un grupo ocupacional pero con nivel remunerativo diferente a ese grupo un grupo superior ejemplo hemos encontrado secretarias uno dos tres con la categoría remunerativa de profesional de de dedo este tipo de trabajadores que tienen estas características llámese auxiliares técnicos es muy difícil que puedan desplazarse porque al tener un nivel remunerativo superior y de querer acceder a un cargo del grupo profesional probablemente el cargo tenga un nivel remunerativo inferior ejemplo para la caso de la secretaria la secretaria tenía la categoría remunerativa de profesional de y en la misma UGEL se produce una vacante de especialista administrativo pero en la categoría de profesional E reúne los requisitos de formación académica todo lo que quiera la secretaria postula y gana la plaza gana la plaza que significaría de que esa secretaria que venía ganando como profesional de de dedo pase a ganar como profesional E enano es algo incongruente y por principio constitucional no se podría bajar la remuneración pero tampoco podría mantenerla porque son plazas diferentes esa ese tipo de trabajadores que tienen esta connotación es muy difícil que se desplace ponía un ejemplo como para que tengan tengan ahí después tenemos a ver Giovanna claro Giovanna lo que consulta los ascensos ahora se se efectúan bueno llamemos ascensos por grupo ocupacional o por nivel remunerativo es por plaza vacante por plaza vacante porque no podría ser por nivel remunerativo porque eso no dice la norma la 276 no dice por niveles remunerativos los ascensos dice por niveles de carrera y no tengo niveles de carrera en las convocatorias del proceso de resignación se puede llevar a cabo solamente bajo el esquema interno en la misma región y no externo el tema es de que si en la primera etapa coberturas todo ya el otro se cae ya no es necesario desarrollar si no llegas a coberturarlas la gente por ahí se pone las pilas y están en las averiguaciones si se llegó a coberturar entonces obligan a la entidad a que desarrolle la segunda etapa por eso en las convocatorias del proceso de resignación 276 se puede tomar en cuenta razones de interés personal y no de salud a ver se puede tomar en cuenta interés personal y no de salud no pues cada uno tiene su propia particularidad si yo pido por salud y no reúno los requisitos el comité me lo considera como interés personal ¿sí? entonces para para poder reasignarme por cualquier motivo hay una serie de requisitos para yo desplazarme por salud debo haber agotado todo lo que señala la norma pero si no justifico el comité está en la obligación de ese expediente pasarlo como interés personal y entonces se maneja como interés personal nada más proceso después dice como la UG lo DREX si cuenta con plazas vacantes presupuestas y que no están ocupadas deben llevar el proceso de resignación de periodicidad anual claro las plazas ustedes saben que las plazas tienen que ir ocupando no las ocupas ahora las normas creo que ya han bajado ya no son los dos años sino te las eliminan ¿no? en la IRS fíjense que en la 276 no hay falta gente pero el MEF se da el lujo de eliminarlas hasta en eso estamos entonces ahí el tema de la periodicidad anual dependiendo ¿no? siempre todo está condicionado a las actividades que tengan en la entidad y otra es la disponibilidad de plazas y la norma me dice que debe ser dos veces al año si no tengo plazas no hago ni una entonces hay que tener en cuenta todas esas todas esas consideraciones la DREI UGEL deben llevar a cabo procesos de ascenso para cumplir el proceso de reasignación la 276 señala que a a las reasignaciones le precede el ascenso ¿no? entonces hay algunas UGEL que por ahí están haciendo consultas sobre reasignaciones y yo les pregunté ¿hicieron su concurso de plazas vacantes el famoso ascenso? no me dicen no pues porque más fácil es hacer una reasignación que un ascenso porque el proceso es un poquito más más tedioso digamos el ascenso que la reasignación entonces para cumplir la norma la ley digamos el decreto legislativo 276 habría que desarrollar previamente el ascenso si es que cuento con plazas vacantes no directamente la Antonio de Anca es uy acá tenemos cualquier cantidad de preguntas vamos a ver Antonio dice las plazas de personalidad que están ocupadas ya lo dijimos que no va todas las plazas que están a la amparo de la ley no se tocan Fernandina con respecto a la reasignación hace poco se está llevando una y me presenté al proceso fui observada por no pertenecer a la reacción claro en la primera etapa seguro discriminación ya claro entiendo que te han devuelto el expediente porque seguramente están desarrollando por etapas o sea eso tranquilamente debieron mantener tu expediente y esperar la segunda etapa si es que la plaza no se coberturaba pero no creo que sea eso discriminación habría que entenderlo bien Fernandina Jorge un trabajador auxiliar quiere cambiar de plaza técnico y el el trabajador es auxiliar la norma para pasar a técnico ya lo dijimos cualquier cambio sea por formación que haya tenido como persona en mis estudios tendría que esperar una que existe una plaza vacante de acuerdo a mi perfil la formación académica si no hay plaza vacante por más estudios que tenga obviamente no voy a poder acceder a a desplazarme tiene que existir una plaza vacante después Jorge que más pregunta acá lo del perfil el título de profesor ingeniero a ver tenemos el clasificador de cargos aprobado por la 197 del 2022 que ya está alineado a la norma de idoneidad sobre todo para los cargos de confianza y los de funcionarios ¿no? pero ahí están definidos todos los perfiles para los cargos de los también profesionales técnicos auxiliares entonces cualquier acceso a un puesto ya sea por nueva vinculación o por desplazamiento tiene que cumplirse lo que está establecido en el clasificador de cargos ¿sí? eso para tener en cuenta respecto a la consulta después tenemos Grecusco que es la misma ¿no? Sánchez Cerro puede asignarse de nombrado SP de UGEL a un ADRE no eso ya no es lo de Sánchez Cerro no es reasignación eso es un concurso de plazas de plazas vacantes porque estamos hablando de una categoría de profesional E a profesional entre DRE y UGEL no ahí tiene que ser una convocatoria de ascenso no podría ser emperatriz es necesario tener un autón gran un oficio puede ser lo mismo que precisamos respecto al informe ¿no? de 596 de recursos humanos donde hace la precisión sobre plazas vacantes Víctor de Arequipa a estas alturas del año y teniendo en cuenta que los procesos reales empiezan en mayo se puede realizar este proceso aún dependiendo ustedes evalúen si no generan conflicto con alguna de las acciones que están enmarcadas en las diferentes disposiciones de desplazamiento personal administrativo estamos ya julio julio y de agosto entonces podrían dependiendo pueden evaluarla José hoy en día las mujeres ya no quieren tratar ni reaccionar menos convocar a concurso de promociones por cuanto dicen que el Minedo y Servil han emitido opiniones Minedo cuando hablan de Minedo entiendo que debe ser la oficina técnica que es recursos humanos porque nosotros no emitimos ninguna opinión menos aún damos absolvemos digamos no emitimos opiniones técnicas damos orientaciones respecto a estas disposiciones y cualquier información adicional siempre le señalamos que acudan a servir respecto al personal administrativo solamente para Lima es la oficina de recursos humanos la que atiende la que atiende directamente a la UGEL a la de Lima metropolitana pero en cuanto a regiones nosotros solamente brindamos asistencia y orientación dice sobre las plazas ocupadas ya lo señalamos que el informe 596 señala pues de que y todo esto obedece que cuando tuvieron una plaza vacante priorizaron pues contratar entonces cuando ya no puedo retirar al contratado es que ahí recién me pongo las pilas entonces por ahí hay que tener bien claro y sobre todo las plazas que quedan todavía hay algunas todavía se están manejando bajo esta bajo estos precesos José Guaripalcas el personal de mantenimiento de rotar el puesto de recaudaciones dentro de recaudaciones de puesto primera vez que escucho es el trabajador de servicio al de oficinista podría ser pero como les dije según la experiencia chofer un después chulucanas nueva pregunta tenemos acá un chofer uno de TE quiere ascender a cargo de abogado va a ser bien difícil más allá de que sea de formación académica abogado tendría que acreditar experiencia experiencia como abogado bueno en este caso en el sector público probablemente en el privado tenga pero experiencia conocimientos tal vez pero todo obedece a cómo se dé la calificación en la evaluación según la directiva 106 la libertad o perdón rosa dice puede la entidad rotar al personal sin su consentimiento claro porque es la necesidad institucional ya lo dijimos la libertad solicitamos nos explique sobre las jerarquías de normas el decreto supremo 005 es el que claro pues obviamente está por encima de una resolución ministerial pero ese 005 ya lo hemos dicho si lo que dice el 005 no está implementado en la práctica cómo podríamos hacer si el 005 establece que la carrera administrativa se rige por niveles eso no hay no hay la 639 establece solamente desplazamientos en materia de reasignación rotación permuta no es ascenso entonces me parece me parece me parece que la 639 lo que hemos conocemos no no tiene ningún conflicto no no contraviene lo que señala el reglamento de la carrera administrativa después acá tenemos una consulta de escalafón no me puede indicar el responsable de escalafón como lo llaman a la fecha existimos el responsable de escalafón es un técnico administrativo puede ser uno dos o tres dependiendo como esté ubicado en el CAP provisional o dependiendo si es que tiene algún técnico de repente operador también a veces consideran ahí en algunos casos por ahí he visto algunos oficinistas pero más es el técnico administrativo el cargo estructural es el técnico administrativo pero la las funciones que desarrolla es la de escalafón puede ser la de planilla la de la ir la de nexus patrimonio tantos Nancy dice con 35 años de servicio he pasado los niveles en un grupo de técnico un poco con los requisitos para ascender a profesional hay plaza hay plaza de profesional en tu en la institución educativa si hay y se oferta podrías postular y cumples con el perfil bueno eres una profesional en formación académica si pero el resto habría que ver pero tiene que existir la plaza si no hay plaza no podemos Liz Guerrero es la misma consulta personal nombrado puedo rotarme en la misma mujer claro en la misma mujer puedes rotar siempre y cuando exista la plaza de igual categoría si no vemos así en forma particular o sea les estamos dando los lineamientos generales categoría o nivel remunerativo determinante para poder rotar si no no podemos ya un trabajador de instituto puede reasignar a una DRE estamos hablando de la misma DRE no es reasignada es rotar para eso tiene que haber plaza vacante ya igual Mejía y John Sinche hacen la misma pregunta para reasignaciones que es de cargo a cargo con el mismo nivel remunerativo necesariamente tiene que tener título para el cargo ejemplo secretario si han habido algunas preguntas en Cusco creo si no me equivoco que se están presentando al proceso de reasignación y el comité les está pidiendo la presentación de título no sé qué acuérdense que los servidores de la carrera administrativa son nombrados todos al ser nombrados cuentan con una carteta o legajo personal y en ella está definida toda su trayectoria laboral si están nombrados como secretaria o secretario probablemente pues en su oportunidad han acreditado tener típicos técnicos sí entonces si me quiero desplazar lo único que debo presentar es mi informe escalafonario no debo presentar documentos salvo salvo los documentos que vaya a presentar no figuren en mi carpeta personal y obviamente en el sistema como una cuestión adicional pero en el informe escalafonario para eso existen los sistemas muy a pesar de que el line no está tan tan funcionando bien pero algo ayuda entonces ahí ya no es necesario que les estén exigiendo porque ya la condición de nombrados les permite participar en los desplazamientos para eso existe el informe está Víctor de Arequipa en la calificación de expediente se debe considerar puntajes de unidad familiar a aquellos que trabajan en el mismo distrito y quieren acceder a otra plaza del mundo pues ahí habría que un poco revisar minuciosamente la norma porque el tema de unidad familiar generalmente se suscribe a un ámbito geográfico diferente ¿sí? si hablamos de distritos en las grandes metrópolis de repente pero o en regiones ¿no? perdón en regiones que es un poco habría que ver eso tema y evaluarlo después tienen otra pregunta en diciembre concluye el contrato ¿se puede posibilitar ascenso rotación y otros? claro depende de ustedes ustedes manejan los tiempos pero esto no quiere decir que vayan a omitir o excederse en cuanto a lo que es fechas plazos para pasarme de técnico profesional independiente de la plaza tengo que esperar 24 años acá en la sede han esperado más de 30 años y ya se han retirado y ni siquiera lo han hecho ¿por qué? porque no hay plazas no hay plazas las plazas vacantes ni siquiera las convocan acá en la sede pero para eso en las UGEL tienen que estar a la expectativa de que las plazas vacantes ni bien sucedan ni bien se den traten de coberturarlas con desplazamiento Roland si un servidor que tiene el nivel técnico y es profesor de profesión puede acceder al nivel profesional con su título docente no el único cargo según el clasificador de cargos para acceder a un puesto como administrativo es el asistente de servicio de educación y cultura o no 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 me equivoco perdón es el especialista en red si no me equivoco por ahí hay un ahí hay un puesto que voy a administrar si el el profesor el profesor como ustedes saben tiene su ámbito de acción que es la docencia y en la docencia hay varias áreas de desempeño la de gestión institucional donde están todos los especialistas y están en la UGEL pero acá estamos hablando de un administrativo ya Rosábalos tenemos personal del grupo auxiliar pero no tienen remunerativo ya pueden rotar ya lo explicamos que estos que tienen categorías remunerativas diferentes a su grupo es bien difícil que vayan a desplazarse un trabajador de servicio de IE puede rotar o reasignarse a la plaza de un UGEL si es en la misma UGEL es rotación no es resignación pero tiene que existir ya saben las condiciones que hemos señalado que la plaza sea igual en cuanto a remuneración personal del servicio tiene grupo auxiliar pero por una vez en la 89TA ya lo dijimos esos no pueden difícil que se muevan 276 con título docente se encuentra en nivel de carrera T hasta que el grupo ocupacional puede ascender puede ascender a lo que quiera mientras existe una plaza vacante y cuando se convoca a concurso y se aplica el perfil el título docente ya lo dijimos solamente aplica para un cargo que es especialista en red Lady Narváez ¿se podría realizar procesos de ascenso en el mes de julio? claro si es que lo sustentan y hay el atenuante ¿no? Ana de un UGEL operativa ¿se puede reasignar o rotar a una DREM? la condición de la UGEL no no los exime para que puedan desplazarse solamente quien lleve a cabo el proceso y en una interna en este caso en una externa se podría hacer el desplazamiento de reasignación no rotación ¿cuándo va a haber nombramiento en la 276? cuando el Congreso apruebe la propuesta que estamos alcanzando en base a la quinta cláusula de la negociación centralizada que firmó el gobierno con las organizaciones sindicales el 2024 se hizo lo mismo pero no salió 2025 saldrá no sabemos ¿podría explicar esclarecer a qué se refiere el 24 25 habría que revisarlo del DS a ver mientras vamos respondiendo este ¿cuánto qué más hay? ya no hay más creo yo creo que Rioja Rioja los cargos de carrera que se dejen o que se que queden vacantes por designación en cargos de confianza obviamente se reserva la plaza pero esa plaza no la voy a reservar ahí vacante ¿no? ¿quién va a ser las veces que hacía el que se va? tengo que contratar por suplencia y para que corran los sistemas tengo que otorgar una licencia sin goce al servidor de carrera claro que no hay licencia sin goce por asumir cargo de confianza no hay explícitamente pero para dejar de pagarle en esa plaza tengo que considerarlo como licencia sin goce ¿ya? ¿se puede permutar de la sede del UGEL a una institución respetando claro eso habíamos dicho que la permuta la permuta es entre dos cargos con igual características pero en una institución educativa con la UGEL ya no sería permutar sería rotar yo me voy a tu plaza del colegio y tú te vienes a la plaza de mi es una especie de digamos entre comillas permuta pero es la acción en rotación Lalo a la fecha se puede solicitar cambio pero no hay pues los cambios de grupos ocupacionales son concurso de plaza vacante y por por suerte de la situación accedes a un cargo de mayor jerarquía y está en otro grupo superior y has cambiado de grupo pues hay personas de servicio que tienen experiencia y estudios obviamente la norma dice que el hecho de tener la formación académica no habilita eso dice la 276 acceder al grupo profesional tiene que concursar y existir la plaza vacante Johan Johan la UGEL omite las recomendaciones de publicar las fechas priorizando a trabajadores que quieren postular el proceso pero ustedes son pues los que deben estar ahí al tanto de todo ello Paola dice de qué año es la directiva si entonces en la RSG 530 del 2005 la emitió el Ministerio de Educación con la ex unidad de personal que hoy es la Oficina de Recursos Humanos ¿sí? UGEL Rioja se ha destituido con proceso disciplinario a un trabajador permanente o sea un contratado o a un trabajador nombrado el mes pasado es posible que esa plaza se ha destituido ya se ha destituido y hay un acto resolutivo hay un acto resolutivo ya obviamente mientras esta persona apele a servir obviamente ya cuando servir se pronuncie sea a favor o en contra dependiendo se determinará lo que corresponda con la plaza mientras tanto se mantiene la sanción ¿ya? soy administrativo 1, 2, 3, 4 dicen no sé y quisiera ascender soy debe ser técnico o especialista administrativo quisiera ascender tengo carrera técnica en contabilidad tengo títulos según ya habíamos dicho de que en la 2, 7, 6 tiene que existir plaza vacante puedo tener toda la formación que quiera mientras no exista plaza vacante y no se convoque obviamente no se va a poder desplazar el persona tengo una plaza vacante puedo colocar en esa plaza un persona por reposición judicial a James James creo que la vez pasada le dijimos cuando tengan reposiciones judiciales el MEF para el MEF es más fácil decir ¿sabe qué? ahí tienes plaza vacante este reincorpóralo ahí ¿no? la ley del presupuesto te permite incorporar en el sector público por mandato judicial ¿sabe? entonces ahí lo que se debe pelear es de que el MEF les cree una plaza porque yo tengo ahí esa plaza vacante para el MEF tú no tienes por qué decirle que tiene vacante porque estás sacrificando una plaza esa plaza lo he contratado y ahí no puedo reponer ahí tiene que crear la plaza y para crearte pues tienes que sustentar obviamente que el procedimiento es un poquito fastidioso pero mientras tú sustentes el costo de esa plaza solicitas que te creen en la IRS Rosábalos en el proceso de reasignación se ha culminado pero la vigencia es a partir de enero claro si la plaza está totalmente vacante eso el tema de fechas es relativo ¿sí? el tema de fechas ¿ya? podrían manejarlo ¿ya? entonces eso para tener en cuenta ¿qué más hay? en este proceso se ha culminado ya se puede reasignar a un servidor de un UGEL a una plaza similar de un tecnológico de una UGEL a un tecnológico es reasignación ¿sí? obviamente obviamente la reasignación mientras cumplas con el perfil no interesa si te vas de primaria a secundaria o de tecnológico a inicial no es lo de menos ¿sí? antes era antes pero no después este Max ¿se puede llevar el proceso de rotación en diciembre? depende de ustedes si no tienen ningún problema que contravenga todo esto los detractores están al día de todo esto o sea los que pierden los que no son adjudicados o los que fueron rechazados siempre reclaman y denuncian dicen no que lo ha llevado a cabo en el mes de diciembre ¿sí? cuando la norma dice en septiembre octubre pero esa norma es de hace 20 años ¿sí? y esa norma se ha modificado incluso entonces la UGEL puede sustentar o sostener de que lo está llevando a cabo en el mes de noviembre o diciembre por tales o cuales motivos imagínense una situación de desastre ¿no? y hablemos de una cuestión de emergencia podría el caso de la UGEL Nauta que ha pasado ¿no? lamentablemente ¿no? entonces podría justificar por eso no podría llevar a cabo en diciembre ¿no? da vida dávalos ¿cómo se puede ampliar el proceso de rotación hasta el mes de noviembre ya se comentó eso? el tema de los plazos ¿no? la 251 es la que modifica y definió la fecha Eduardo el noventa se dio este proceso de adecuación de niveles remunerativos claro pues ¿cuál es el marco legal? ahí hay una resolución ministerial no tengo ahorita la vista el número pero podemos compartir sino que esto de esta pregunta que hace Eduardo no sé si de dónde pero es que en ese proceso inicialmente en la sede central del ministerio de educación se emitió una resolución para la adecuación de niveles remunerativos de los diferentes grupos de ocupación y entonces ¿qué pasó? los de regiones hicieron lo mismo pero se incrementaron ni siquiera hicieron como la sede superaron a la vez de la sede después encontramos en Puno a Purima que donde en Cusco creo Puno Pusco Purima y por ahí no sé otras regiones que tienen estas profesionales que son F2 F3 hay técnicos que son profesionales remunerativamente ¿no? el marco legal ha sido que ese decreto supremo el 022 que les señalé ahí lo utilizaron de forma inadecuada en cuanto a la ubicación de niveles remunerativos remunerativos se pusieron pues a diestra y siniestra y todavía hay algún personal que se mantiene con eso pero ya quedan pocos de eso y sobre ellos es que estamos señalando que estas plazas al quedar vacantes es esta que la pregunta Edwards sobre plazas que no tienen la correlación en cuanto al nivel remunerativo se actualicen tanto en el AIR como en el Nexus inicialmente en la máxima categoría del grupo al que pertenece por ejemplo ahí vemos un profesional que está como F2 llamemos un estadístico racionalizador o especialista en inspectoría o especialista administrativo está como F2 queda vacante la plaza lo primero que hacen es contratar ya lo lograron todo porque tienen que bajarlo hasta E profesional E vi un caso de Nandahuayla que habían contratado a un especialista administrativo estadístico con F2 ojo y esto como ejemplo F2 pasó uno dos años y el amigo ya tuvo el derecho como F2 y se quedó como tal contratado entonces lo primero que hay que hacer cada vez que identifiquemos a todos los nexos que están acá participando presentes y escuchando todas las plazas que ustedes tienen con categoría remunerativa o nivel remunerativo como quieran llamarlo diferente al grupo y queden vacantes lo primero es coordinar con su sectorista para actualizar dónde en el nivel más alto si está dentro del techo para qué y después para de inmediato impulsar coordinar para que se pueda cobertura mediante algún tipo de desplazamiento porque si voy a actualizar para contratar pues obviamente se va a bajar imagínense de F2 hasta SPS eso para que tengan en cuenta la Grecusco dice una secretaria con remuneración profesional el ejemplo que habíamos puesto hace algún momento puede reasignarse no no puede porque está contraviniendo es el caso de que ya lo vimos creo que en Cusco y no incluso en la IR no le aceptó la no no se pudo Karina y a ver a ver un ratito para ver los tiempos tenemos cinco minutos más para poder ir respondiendo a ver Karina si el nivel regulativo de la secretaria de una I es menor puede retar a un Eugel que es mayor no puede la rotación es horizontal dijimos no puede cambiar el ascenso se puede dar en el año dos veces claro puede darse la norma prevé dos siempre y cuando existan plazas vacantes ¿sí? Yosilú Helenita hoy el en día ladrejo ya no quieren rotar ni reaccionar menos como cuando usan el ascenso por cuanto dicen que el Minedu y Servir eso ya lo respondimos Rosalía creo que es de Ayacucho personal nombrado como secretaria como profesional de no puede caballero pero se queda ahí como profesional de ¿sí? no puede rotar a secretaria como María Guaña dice a ver se puede denunciar a una comisión de reasignación ya formalizada mediante resolución que no procede con el proceso perjudicando denuncia pero no dices cuál es el motivo que perjudica a los trabajadores en qué sentido perjudica los comités que conducen los procesos se rigen por la norma para el cual están digamos conformados o cuál deben conducir pero también se rigen por lo establecido en la ley de procedimiento administrativo general en lo que corresponde a órgano colegiado y en esa medida cualquier acción que realicen que venga a disposiciones obviamente pueden presentar cualquier reclamo o denuncia siempre y cuando cuenten con las evidencias ¿no? eso después tenemos dice Pedro mi caso de ascenso se encuentra en Servir bueno puedo solicitar mi ascenso en mi sede UGEL mi persona es oficinista les dije los concursos de ascenso no se solicitan obviamente la entidad debería convocar pero la entidad no va a convocar si alguien no insiste entonces los trabajadores al conocer la existencia de plazas vacantes deben presentar ya en fechas tentativas expedientes solicitando de participar en el proceso de ascenso para tal plaza o digo plaza tal cargo tal la entidad recibe eso y verifica si existe eso entonces convocará un proceso público no porque Pedro me pidió a él se la asigno no no es así el concurso de ascenso no es así es es una especie de concurso público pero para el personal nombrado para todos según las etapas obviamente Carla Quesada se ha destituido por proceso disciplinaria un 276 el mes pasado es posible que esa plaza sea vacante para los últimos movimientos destituidos porque ya se ha cesado esa plaza que ha quedado completamente vacante ya lo dijimos creo que mientras dure la apelación se mantiene la sanción y por ende la plaza la tengo que ocupar y si vuelve esa persona y la plaza está ocupada obviamente habrá que esperar que se desvincule o en todo caso en el peor de casos solicitar la generación o creación de otra plaza Rosa de Ferreñafe respecto a los destaques obviamente tiene que haber consentimiento tanto de la entidad de origen como la de destino y se da pues a un cargo a desempeñar no a un cargo porque no va a una plaza a desempeñar las mismas funciones para la cual está nombrada pero eso no sucede en la práctica llevo de un colegio a la sede porque necesito para que opere el nexus o la planilla o porque trabaje apoya ahí entonces no se da no se cumple la norma porque el destacado obviamente va a seguir percibiendo su remuneración conforme a su nombramiento la UGEL no le simplemente va a llevar el control de la asistencia Antonio Paredes dice procede el ascenso de un trabajador de y a la UGEL de un cargo a otro a un cargo similar otro siempre manteniendo el grupo nivel ¿no? eso ya lo dijimos Ana ¿dónde encuentro la ficha la ficha de evaluación para reasignación en la norma? ¿te refieres al tipo de reasignación? ¿tienes los requisitos y los criterios de evaluación? Paola ¿en los 90 hubo homologación? ya eso también ya lo planteamos lo hemos señalado los procesos de reasignación para ver el informe escalafonario salió hoja de vida esa pregunta siempre la formulan la que hace no sé quién no es Paola pero respecto al informe escalafonario servir todavía no sé si han definido respecto al escalafón algunas disposiciones sobre cómo debe pero las secciones en la carpeta personal están definidas y una de ellas es la trayectoria laboral y en la trayectoria laboral debe estar todos los puestos en los que haya sido desplazado el trabajador después de su nombramiento para la reasignación yo tengo que informar eso de cuándo entró y por qué tiempo se ha desplazado y en qué cargos entonces en el manual normativo que todavía tiene vigencia del 2003 2005 2003 el 376 si gustan les vamos a hacer llegar hay un modelo de informe escalafonario para la reasignación ¿por qué ese modelo difiere del resto? porque en la reasignación el trabajador se va a ir de la entidad ya no va a trabajar en la entidad para retirarse de la entidad tiene que irse con toda la información saneada y es por ello que deben firmar las autoridades correspondientes llámese de personal el que hace el informe el de control institucional el administrador y el por último el de la UGEL ¿no? porque no debe de ver ninguna ningún tema en cuanto a patrimonio muebles en serie no debe estar inmerso en proceso disciplinario no debe tener deudas pendientes o sea tantas cosas por eso es que el informe escalafonario para reasignación contiene tres cuatro hasta cinco firmas pero ahí está el modelo entonces en el sistema INI ustedes ponen reasignación y sale y si no y si faltara alguna firma se pone el sello nada más y firman no hay problema la cosa es validar de que esa persona si puede salir de la entidad porque no tiene ningún problema ese es el fin de este informe escalafonario después tenemos Albina especialista en redes no existe en el clasificador de cargos obviamente si no hay de Eugel Cutervo Servir señala que se debe usar el clasificador de cargos de la entidad o del INAP en el del INAP todavía hay en los papiros hay del INAP existe ese cargo especialista en redes Albina un personal administrativo puede pedir licencia sin goce para trabajar cuando tienes la suspensión perfecta puedes tener cualquier otro ingreso en el sector en el sector público en el estado puede trabajar no hay problema no hay problema Erika plaza dos siete profesional se puede actuar adecuar o convertir a otra dos siete seis también profesional por necesidad debido a la priorización de cargos esos cuando hablamos de esto debería estamos refiriendo seguro a un cargo en la sede administrativa porque si es en una institución educativa profesional un poco pero adecuarla para otro profesional para que otro cargo porque en la institución educativa se tiene lo mismo casi lo mismo pero en la sede no como es gestión ya vemos diferentes sistemas administrativos y probablemente ahí quisieran cambiar de denominación del cargo y para eso obedece ya la actualización del cap provisional esa es otra ruta en un proceso de resignación a Geredu se pueden se pueden depurar por no adjuntar certificados de estudios en tu expediente adjuntando título profesional es increíble registrado en su NEDU más aún ya ese es un manejo del comité el comité tiene que tener criterio y tiene que ser objetivo si me piden requisitos un ejemplo quinto de secundaria y me presentan bachillero título ¿cómo le voy a exigir el certificado de estudios secundarios? no pues algo ilógico ¿no? después la ficha de evaluación de rotación UGEL 10 está pidiendo ya le facilitamos ahí en la norma tengo vacante en la plaza de director del sistema administrativo donde se puede realizar la encargatura a un financiista contratada sin tener perfil no pues el sin tener perfil solamente es un encargo de funciones pero de puesto no encargo de funciones solamente por que el pero en este caso es vacante en este caso es vacante no podrías encargar tendría que ser designar en ese puesto y para designar tienes que ver el manual de clasificador de cargo si cumple con el perfil pero me dices que no cumple si no cumple el perfil lamentablemente no se podría como quieras llamar encargar pero es designar ya la grecusco el clasificador indica que para técnico administrativo el perfil es secundaria obviamente para el 1 título técnico para el 2 se puede calificar cuando el prestulante adjunta título de profesor no no cuando la plaza ofertada es técnico no es como en los CASA en los CASA es diferente en la 276 los cargos técnicos se requiere un perfil si yo he superado en formación académica ese perfil no me habilita no me habilita es un puntación es una puntuación adicional a la calificación pero previa previo a haber superado el requisito el requisito mínimo y el requisito mínimo para técnicos para técnicos administrativo 2 es título técnico ¿sí? pero si es título perdón si es el cargo técnico administrativo 1 podría solamente para el 1 para el 1 porque para el 1 se pide secundaria completa pero para el 2 más arriba es título técnico y el título de profesor habría que revisar específicamente la norma me parece que no aplica en puntuación adicional Walter ¿se puede realizar ascenso en categoría remunerativa en cambio? no no hay pues es recategoración de plazas y habíamos dicho revisar el artículo 6 de la ley del presupuesto y Gino Castro por ahí otra vez creo tenemos una consulta existe una plaza encargado de actas y becas será pues un técnico administrativo un oficinista la misma que fue coberturada por mucho tiempo por un docente no me dicen qué condición es posible hacer la adecuación de sus funciones a la docencia no en todo lo que es administrar este como sistema de gestión documental ¿no? y atención al ciudadano en el caso de las de las Cugeles o Dres el tema de actas y certificados son actividades administrativas no tienen nada que ver con lo pedagógico y por tanto ese puesto obedece a un técnico administrativo o a un técnico en archivo de repente pero no a un profesor no podríamos cambiar el perfil adicionando funciones pedagógicas o docentes no el tema del contenido de los certificados no son los procesos ¿ya? no es y finalmente tenemos la última que hemos atendido creo que a todos Elizabeth ¿por qué en la sede se realiza un proceso de reasignación o rotación las plazas se validan para publicar no sacan todas y salen con el cuento que la plaza está excelente excelente en la sede eso no existe hay plazas en sedes que esconden plazas para contrato de sus familiares y eso no debe no debe permitirse obviamente obviamente este el tema de cualquier proceso que se gestione en la gestión pública tiene que ser transparente ¿sí? bajo los principios del código de ética ahora si no se respeta eso ustedes son los más indicados en que eso se cumpla ¿sí? lo que debemos desterrar es el tema de la corrupción a todo nivel ¿sí? todos los niveles en esa medida es que eh todas las plazas todas las plazas que estén vacantes deben ser sometidas sometidas a los procesos que correspondan y deben ser publicadas a través de los canales de comunicación que se tiene ahora tenemos en un tris uno se enteran las redes sociales ¿no? entonces por ahí hay que tener bien en claro y hay que ser hay que estar alertas más que todo porque este proceso del ciclo laboral implica que constantemente se den plazas vacantes ¿sí? entonces por ceses diferentes motivos entonces esas plazas deben coberturas y hay que eh hacer un seguimiento ahí los responsables de nexus obviamente eh no deben digamos ser que estén ya no amparando todas estas situaciones de de ocultamiento de plazas ¿no? las plazas con señalar de que están vacantes no estás transgrediendo el tema de transparencia o en el caso de la información pública porque no estás refiriendo más allá de que existe una plaza ¿no? entonces en eso hay que ser eh un poco coherentes y encima transparentes por eso es que eh en los procesos que se den diferentes instancias llámese DREU GEL incluso instituciones educativas para los mismos contratos que no es el tema de hoy debe haber totalmente transparencia para eso se exige la participación de uno de los representantes de los trabajadores y en este caso las organizaciones sindicales este convocan a sus a o a alguno de sus afiliados o a que participen y ellos son los que deben estar continuamente alertas a todos estos procesos que se desarrollan ¿ya? entonces con esa última intervención hemos culminado en atender las consultas y antes de cerrar esta esta reunión queríamos primero agradecerles por haberse dado ese tiempo y participar de lo que muchos de ustedes ya conocen y tal vez tienen alguna cierta duda por cuanto ya están involucrados en tiempo en esta tarea de la gestión del personal cualquier duda adicional que tengan este vamos a atenderlos a través de los correos muchos de ustedes con muchos de ustedes nos comunicamos frecuentemente pero a veces no respondemos en la misma oportunidad dado motivo que les hemos explicado que no tenemos el personal suficiente como para poder atenderlos como lo hace tal vez DITEN con el personal docente porque ahí sí tienen grupos de sectoristas que ven manejan y los atienden casi casi de forma inmediata así que las disculpas del caso siempre pero igual estamos entendiendo en lo que corresponde a personal administrativo de sedes acá en la DAJED tenemos a la dirección de fortalecimiento de gestión escolar para el caso de las instituciones educativas y en el caso de superior está DIFOID para pedagógicos y BISERPA para tecnológicos en el caso de Lima metropolitana tenemos a la oficina general de recursos humanos a través de la oficina de gestión de personal quien atiende todo tipo de consultas relacionadas a estos temas que hemos visto y más respecto al a los diferentes procesos que se gestionan a través del sistema administrativo de gestión de recursos humanos así que les reitero el agradecimiento espero reencontrarnos más breve plazo y nos despedimos hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias Ministerio de Educación Ponle Ponche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú